Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Feliz sábado para todos A todos les está gustando, les está pasando bien Entonces, les quiero contar, antes que nada Que, para los que quieran verlo, después se está siendo grabado Y lo van a poder subir, lo van a subir a la página de la Iglesia de Olivos Es www.iglesiadeolivos.com.ar Así que, bueno, la semana la van a estar subiendo Y si lo quieren volver a ver, quieren recorrer estos momentos Para poder entrar a la página de la Iglesia y poder recorrer Pero, además de estar grabado, como había mencionado hoy hace ratito Se está pasando por internet Y hay muchísimas personas que lo están viendo Y entre ellos está nuestro amigo Christian Que lo está viendo desde Ucrania Que es parte de la Comisión de Sociedad de Jóvenes Y Romy, que está en Entre Ríos Así que, queremos hacerles un saludito Ya que son parte de nosotros Vamos a pedirse la cámara, podemos dar a la gente Y todos los salvamos Ahí está la cámara, ya han ido a todos Si tienen que grabar cuenta ahora Y los saludan ahí a Gaby En realidad a Christian Que yo no tengo que estar de esa cámara ¿Se entiende muy bien que el Comando Antártico? ¿Comando? ¿El Comando Antártico? ¿El Comando Antártico? Un saludo para el Comando Antártico también ¿El Antártico? Christian, me dice la Gaby, manda saludos a todos Que nos extraña mucho y que va a traer muchos regalos para todos Eso es lo que me dijeron Así que, otro saludo para Christian De mi parte especialmente Conocernos siempre Bueno, también estuvimos viendo que la Iglesia se llenó más De lo que fue al principio Cuando se abre y presentó a las personas Y queremos conocerlos bien Queremos que se sientan cómodos y partes Así que, por ahí, a los que no presentamos todavía Que levanten sus manos así los podemos conocer ¿Les parece? Algunos que no vienen, están y Allá me están levantando la mano ¿Cómo se llaman? Pagarita y César Ah, ¿son amigos de Vir ustedes? Sí, somos de Sur, Río Grande Ah, de Río Grande Acá la vuelta, acá la vuelta Bueno, que sean muy bienvenidos Está un poquito fresquito acá, pero está mejor que en el Sur me parece Gracias, chicos Gracias Gracias